Un gran debate abrió el uso de un robot exclusivo para zonas de guerra y con el cual ultimaron al autor de la matanza de varios agentes de policía en Dallas. Expertos y fabricantes coinciden en que esta es la primera vez que se usa para matar a una persona en los Estados Unidos. Andrea Linares nos explica más sobre esta tecnología que hasta hoy se pensaba era exclusiva de los militares. Un robot como este fue utilizado por la policía de Dallas, Texas para matar al francotirador Micah Johnson luego de que este se parapetó en un garaje de estacionamiento y fracasaron los intentos de negociación. El robot multifuncional manejado por control remoto y conocido como MarkBot fue diseñado en 2002 para su uso en operaciones riesgosas en las guerras de Irak y Afganistán. Son varias las compañías las que se dedican a fabricar máquinas inteligentes que tienen la capacidad de detonar bombas de manera segura. Los robots también son utilizados en situaciones con rehenes. Pero el caso de Dallas abre un nuevo debate en Estados Unidos porque sería la primera vez en que la policía implementa dicha técnica para matar a un civil. El aparato fue equipado con un explosivo de poco alcance que solo inhabilitó lo que estaba a su alrededor. El jefe de la policía de Dallas explicó que otras opciones hubieran expuesto a los oficiales a un gran peligro. El atacante falleció como resultado de la detonación. Los robots vienen en diferentes tamaños, cuestan unos 100 mil dólares. Típicamente están equipados con una cámara de video y comunicación de doble vía. Hay quienes se preocupan de que comience una nueva tendencia entre los agentes del orden, robots contra los hombres. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que son herramientas necesarias en situaciones extremas de vida o muerte. Otras ciudades en el país cuentan con este tipo de tecnología, entre ellas Washington DC, San Francisco, Los Ángeles, Miami y Houston, así como el FBI y el Departamento de Justicia. Vale mencionar que en 2015 la policía de San José en California utilizó exitosamente un robot en la negociación con un hombre que amenazaba con lanzarse desde una rampa de una autopista. Este es un ejemplo de cómo los robots también pueden salvar vidas. Ahora regreso contigo.